¿Cómo podemos llevar todas las herramientas y todos los servicios electrónicos a los ayuntamientos de modo que empresas, colectivos, ciudadanos puedan obtener y disfrutar de ventajas y beneficios de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación? En definitiva, lo que queremos no es otra cosa que universalizar y democratizar el proceso de implantación de administración electrónica en todos los rincones de la provincia de Ciudad Real.